Es necesario poder rugir, inevitable saber gritar, es importante para sentir, imprescindible para cantar. Jura la fiebre y te hace bien, al escenario y a disfrutar, mueve la pelvis y en su va y ven, ponele vértigo y a bailar. Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, muy precisos, modelizos, con los pies levanto el piso. Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, como la luna quiero brillar. Es necesario poder rugir, inevitable saber gritar, es importante para sentir, imprescindible para cantar. Jura la fiebre y te hace bien, al escenario y a disfrutar, mueve la pelvis y en su va y ven, ponele vértigo y a bailar. Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, muy precisos, modelizos, con los pies levanto el piso. Luz, cámara y acción, luz, cámara y acción, como la luna quiero brillar, hasta las piedras quieren bailar. Hasta las piedras quieren bailar.